Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar, los invito rápidamente, si no están suscritos, a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar al tanto, si quieren estar informados de lo que pasa a última hora. Vamos con esta información express. Rechazan sentencias contra partidos de oposición en Venezuela. 11 partidos opositores, incluyendo los dos cuyas directivas fueron suspendidas por el Tribunal Supremo, anunciaron el domingo un boicot contra las legislativas. Antes de continuar con esta noticia, los invito rápidamente a que dejen su comentario y su me gusta, su like en este video. Muchísimas gracias. El líder parlamentario Juan Guaidó y dirigentes de los principales partidos políticos de la oposición en Venezuela rechazaron este miércoles sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que suspendieron a las directivas de dos de las primeras fuerzas adversas al gobernante socialista, Nicolás Maduro. No es un tribunal, es el brazo jurídico de una dictadura, dijo Juan Guaidó en una rueda de prensa conjunta con dirigentes de los cuatro mayores partidos opositores después de los fallos judiciales, con vistas a elecciones para un nuevo parlamento previstas para este año, pero aún sin fecha. El Tribunal Supremo suspendió el lunes la directiva de Acción Democrática y el martes hizo lo mismo con la de Primero Justicia. Las organizaciones con mayor representación en la Asamblea Nacional, único poder controlado por la oposición en el país caribeño, y entregó el control de los partidos a rivales de Guaidó. Once partidos opositores, incluyendo los dos cuyas directivas fueron suspendidas por el Tribunal Supremo, anunciaron el domingo un boicot contra las legislativas después de que la Corte nombrara un nuevo Consejo Nacional Electoral, una atribución que corresponde por ley al Parlamento. Guaidó expresó que los comicios parlamentarios tendrán la misma suerte que los presidenciales de mayo de 2018, en los que fue reelecto Maduro, desconocidos por la oposición y medio centenar de países encabezados por Estados Unidos, que a su vez reconocen al dirigente opositor como presidente encargado de Venezuela. ¿Cómo terminó la farsa del 20 de mayo de 2018? ¿En reconocimiento? En nada terminó en nada. Atención a los que acompañan al dictador, les voy a decir cómo terminó. 15 millones de dólares de recompensa por el dictador, expresó el opositor. Se refirió así a una acusación de la justicia estadounidense contra Maduro y altos dirigentes del chavismo por narcoterrorismo. El secretario general de Acción Democrática, el diputado Henry Ramos Alup, acusó al gobierno de Maduro de pretender usar cuadros corruptos de partidos para simular participación en las votaciones por el Parlamento. ¿Qué opinan ustedes de esta información rápida, información express? Nuevamente los invito a que dejen un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Esto es Noticias al Día. Noticias al Día